Papá. ¡Shh! Mira lo que tengo. Esta esfera... contiene todo lo que pienso sobre ti. Manténla siempre contigo, ¿sí? Sí. Siempre estaré contigo... en tu corazón. ¿Por qué haces esto? Se llevaron a mi padre. Quiero encontrarlo. Todo aquel que albergue a personas infectadas será considerado un traidor y será condenado por traición por haber puesto en peligro la seguridad pública. Este año, todo esto es sólo una forma de encubrir por qué las autoridades están llevando a cualquiera que tenga un don. Y ese don ha despertado en ti. Haz un viaje. Voy a encontrarlo. A un mundo desconocido. Si tratas de huir, te encontraré. Acompáñame. Encuentra verdaderos amigos con quienes superes cualquier obstáculo. porque sola... no llegarás lejos. ¿Puedes ayudar a Marcos en su tienda? ¿Sabes? Pelear no es para ti. Próximamente. Próximamente. Próximamente.